Pargo en salsa Estos son los ingredientes Pescado, limón, cebolla, pimentón, hierbas, tomate, crema de leche, los aliños y el banano Para hacer patacones Arrancamos Primero la salsa Cortamos el tomate De esta manera La cebolla igual forma De la misma forma vamos cortando la cebolla Y seguimos con el pimentón Abrimos Sacamos esta parte de adentro Esta vena Y vamos a cortar Ahora seguimos con las hierbas De la misma manera Vamos organizando las hierbas para cortar Y con todo esto nos vamos al fuego Aceite de aguacate Es un muy buen aceite para hacer la receta Seguimos echando Echamos nuestras verduras Mezclamos muy bien Y ahora los alimentos Ajo, comino Color Abundante color Orégano Y la sal Moven muy bien Hasta que se mezclan los ingredientes Y cocinen muy bien nuestros vegetales Ahora El pescado lo vamos a sazonar con sal Muy buena sal por ambos lados Limón Buen limón De esta manera Y seguimos Con agua en polvo Queda con un buen contraste Y orégano Es opcional el orégano Recuerda seguir sobre cocina.tv Licuamos nuestros vegetales Obviamente cuando ya están Y arrancamos A licuarlos De esta manera Y lo volvemos de nuevo Una vez esté así En un recipiente De esta forma Le echamos crema de leche Y lo vamos a mezclar muy bien Para que comparten los sabores Si tú quieres Le puedes echar leche de coco Queda mucho más delicioso Pero igual así queda delicioso Freímos nuestro parvo Que nos queda buena fritura Con un crocan Con una crocancia muy buena Y una vez esté así Vuelve la salsa Al sartén Y el pescado Previamente a ella Lo dejamos alrededor De unos 5 A 10 minutos A fuego lento Lo bañamos con abundante salsa De esta manera Y vamos a servir Nuestra decoración Orégano Ponemos nuestro pescado Y le echamos salsa Muy buena salsa De esta manera Y lo acompañamos Con cilantro Por todos los lados Que le da frescura Y los patacones De banano de verde Es un buen contacto Espero lo hagan Lo intento Ni de esta delicia Bendiciones Recuerda seguir Sobre cocina.tv Chao ¡Gracias! ¡Gracias!